¡Suscríbete al canal! Yo no le he llamado. Ah, no me ha llamado. Ok. ¿Me avisa? Próximo. Gracias. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Esto se cuenta y no se cree. Miren. Cuénteme. La verdad es que yo vengo aquí con una carta muy importante. Ok. Realmente, le voy a explicar, esto es un detalle, ¿verdad? Ahora que estamos en la Semana de los Enamorados, para la mujer que yo estoy enamorado. Y pensé que traerle flores, chocolates, lo que se regala siempre, pues no iba a lograr el efecto que yo estoy buscando, ¿verdad? Y creo que una carta es algo más personal. Ok. Y esto es una carta de amor. Sí, qué charrería, ¿verdad? No, qué porquería. ¡No! Para nada. A mí me parece excelente. Excelente idea. Usted sabe que hoy en día las cartas que uno recibe, facturas, promociones, anuncios, toda esa cosa, me parece excelente idea. Gracias. Pues mire, pues entonces póngale todos los sellitos para la dirección que tiene. Ok, perfecto. Los seguros, todos los muñequitos. Todo, todo. Todo. Le vamos a añadir entonces todo, ok. Añáselo todo ahí. Ok, fírmeme por aquí. ¿Cómo no? Aquí. Ok. Fírmeme acá. Iniciales por aquí. Iniciales nada más. Ajá. Letra de amor de acá. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Otra firmita por aquí. Fecha aquí. Iniciales por acá. Y en cursiva. Señora, se le quedó este, mire. Ah, claro que sí. Ah, ok. Ahí está. Ya, ¿estamos? Sí, estamos. ¿Quiere las huellas digitales también? Caramba. Caramba. Sí, su huella digital es muy importante, claro que sí. Aquí está. Ahí está. ¿Qué fue eso? Perfecto. Ahí ya está. ¿Qué tema? Oiga, señor Corona. Ajá. ¿Usted no ha pensado en a lo mejor darle un detallito más romanticón a la carta? Algo así como con aroma, como un perfume. Una cosa así más romántica, con perfume, aromático. Claro. Eso es cosa de caballero, ¿verdad? Por supuesto. Y de psychos también, de asesinos en serie, ¿verdad? Pero, y si no le gusta y si es asmática. Bueno, pero el que no arriesga no gana, ¿verdad? Exacto. Póngale el perfume ahí. Le pongo el perfume, perfecto. Póngale el perfume. Aquí está. Y a Dios que reparta suerte. Claro que sí. Muy bien. Aquí se lo vamos a poner. Ahí está. Huele, huele, huele. Perfecto. Ok, pues ya estamos listos. El envío incluye sellos, todos los seguros, cargo por uso del perfume y aplicación del perfume. Ah, el perfume también. Bien, yo creía que usted me estaba ayudando como una cosa de los enamorados. Bueno, se lo puedo quitar, pero cuesta 10 dólares adicionales. No, déjeselo, déjeselo. Se lo dejo. Ok, pues perfecto. Yo creía que usted era romántica. Bueno, señor Corona, esto es un negocio y además usted no es el primero ni el último que envía cartas de amor. Bueno, ¿cuánto es? Dígame. Bueno, aquí tiene un total de 350 con 94. Tome, le demos 5 pesos, déjeme buscarlo al carro. Ok, claro que sí. Chévere, gracias, pero la cosa es que llegue en los próximos dos días. Que llegue inmediatamente, claro. Está bien, confío en usted. Tiene que salir por acá. Pero es que yo dejé el carro acá en el estacionamiento al frente. Sí, pero es que cambiamos la puerta, ahora es por acá. Entonces tengo que darle la vuelta al edificio. Toda la vuelta. Toda la vuelta al edificio. Gracias. Gracias. Hola, Carla. Hola, señor Corona. Bueno, yo me imagino que en estos días que se acerca el Día del Amor, todo el mundo va a empezar a enviar paquetes. ¿Cómo le va? A cabo, mira, otra carta de amor. Y adivine de quién es. ¿De quién es? Del señor Corona. Este enamorado de no sé quién. Y me dijo, me dijo, eso es una charrería, ¿verdad? Y yo le dije, no. Y cuéntame, le vendió el perfume. Pero claro, por supuesto. Es que no puede entender. Me dijo, sí, claro que sí. Y la embarré completa. Todo el mundo me dice que sí, yo no puedo creer esto. Y lo peor es que me dijo, es que yo confío en ustedes. Pero eso es bien importante. Es bien importante que confíen en nosotros. Porque sus paquetes son nuestros paquetes. Recuerde que UPP is my PP. Yeah, te lo mandamos primero. Siga con su trabajo y tenga cuidado con el perfume. Recuerde que puede regar un poco la tinta. ¿Está bien? Ok, perfecto. Voy a estar en la oficina. Ok. Bueno, sí, ya por sé, ya estoy aquí en un pipí. Sí, ahora estoy todavía a concentrar. Sí, un momentito. ¿Quieres el gol? Ahora, si es con yo, se va a concentrar. Sí, un momentito. Manténgase el gol, por favor. Tú, tú. Sigue usted ahí. Sí, sí. ¿Aquí? Sí, ajá. ¡Cala! 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 Y color Sí, aquí estoy Sí, es que tengo un parque En un call center Sí, tengo muchos llamados Yo creo que está Diga, sí Diga, sí Sí, escucho Sí No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Espérate, yo creo que se corrió la tienda Aguántame esto, vengo ahora Tienes que esperar Tienes que esperar ¿Ya? No, tienes que esperar la llamada Aguántame esto Vengo ahora, aguántalo por favor Carla me dio Una carta de amor para mí Un momentito Tienes que esperar Amor mío Tu voz Es como un codo celestial La, 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 la La, la, la Tu sonrisa ilumina Mis días Y su carcajada Me llena el corazón De alegría Eso fue de carcajada Para mí No, pobrecito Que estoy Esto es una Alina caliente No estoy hablando Como usted Estoy leyendo la carta Tu, tu Ahí está Creo que metí la pata Todavía no la han metido Creo que, que, que Pero nada Ya le avisé a Hansel Que se corrió la tinta Así que No escucho Quédate la boca No te voy a decir Que estoy desconsente Ah, ok Es que ya le dije a Hansel Que se corrió la tinta De la carta Creo que le eché un poquito de más Espera, espera, espera Esa carta No era para mí Nene, claro que no Esto es del señor Corona Por Dios ¿Qué te pasa? Que le eché el perfume de más Y se corrió la tinta Ay, Dios mío Pero qué vergüenza No, no, pero Qué vergüenza Entonces que la carta No era para mí No Es del señor Corona Que está enamorado Y se lo envió A yo no sé quién Entonces le ofrecí el perfume Y se corrió la tinta Oye, Carla Estaba revisando El manual de UPP Y dice que para este tipo De problema Lamentablemente Vamos a tener que llamar A nuestra matriz Allá en Estados Unidos Yo detesto Hablar con máquinas Pero ni modo Voy a tener que hacerlo Así que Ay, discúlpeme De verdad Es que le eché de más No, no, no No hay problema Vamos a llamar Vamos a Ahí Ahí está ¿Aló? En español el 2 Si quieres dominicano ¿No opinas 5? Lo puse en español Si quieres español de España Vamos a opinar 6 El 6 ¿Y qué de español latinoamericano es 7? Ahí voy a... ¡Ay, Dios mío! ¡Apreté el 6! El de España No importa, tío Marqué otro, tío Tengo que ver cómo le doy para atrás ¡Ay, Dios mío! Volví a meter la pata Ahora lo puse a hablar en chino ¡Ay, chino! ¡Ay, chino! ¡Te doy! En chino no puede ser Vamos a ver Es que no tengo los espejuelos ¡Ay, lo puse a hablar en ruso! ¡Maldita! ¡Ay, Dios mío! Es una persona de baño ¡Ros y laxi! Sí, no ¡Ros y rosqueta! Mira, a ver Apieta español usted Porque es que yo no... Ahí está en español De Latinoamérica, ¿verdad? Sí, creo que sí ¿Aló? Sí, bueno Está hablando con un representante ¿Lo puedo ayudar? Sí, es que, mire Tengo un problema Es que se nos dañó una carta ¡Puede, chito! Amor como el nuestro No hay dos que la vida ¿Qué es eso que me molesta? Ponía una esperanza Por más que se junte Por más ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí ¿Es que me puedo ayudar? Sí, es que se nos dañó una carta Las que van con perfume ¿Entiende? Sí, las que van con perfume Sí, me imagino Entonces se le corrió el perfume Y usted no sabe quién es ¿Usted quién es? Exacto ¿Usted quién es? ¿Gerente? No, yo soy el gerente Sí, gerente ¿Su nombre, por favor? El gerente general ¡Oh! ¿Qué guille? ¿Qué guille? ¿Gerente general? ¿Qué guille? ¿Ha hecho vale, vale, papá ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Hansel Dolama Hay que ver si se acentúa Hansel 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 Dolama 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 ¡Piru! ¡Es usted! ¿Cómo? ¿Aló? Gracias por llamarle Y un pipí Seldí, Seldí ¡Piru! ¡Piru! ¿Usted era el que estaba hablando conmigo Sobre el problema que estábamos teniendo? Sí, lo que pasa es que es un trabajo en un call center Pero no se preocupe ¿Qué persona más odiosa? Ya, Piru, mire Hansel Aquí dice que como quiera El seguro le cubre Pues tenemos la obligación de hacerle una carta idéntica No, 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 no Hay que hacerlo cada vez ¿Cómo vamos a gastar material nuestro en una mísera carta? O sea, es papel, más sello, más sobre, no, no, no El cartero que ahorra no pasa un mal rato Eso te pasa por ser maceta un buen rato Bueno, ¿qué vamos a hacer? Piensen en, no sé Hola, estoy buscando a un empleado de aquí Que se enamoró de mi voz Es el poeta Macha Ram del Call Center Lo voy a llamar para certificar que está aquí Eh, ok Piro, conteste, por favor Me está sonando el de atrás Ahí eres tú, te encontré Un momentito Un momentito, joven Déjeme explicarles una cosa Esto no es un centro de amor Esto no es un call center Aquí ustedes nos traen paquetes Nosotros enviamos paquetes Sus paquetes son nuestros paquetes Porque UPP is my pipi No, UPP is my pipi No, no, no UPP is my pipi Se me quedó algo en la carta que escribí Este, me la presto un momentito Por favor Es para añadirle algo que estoy seguro que se me quedó Ay, Dios mío Amor mío, tú eres como un coro celestial La, 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 la Tu sonrisa ilumina a mi tía No, eso es con la carcajada Y tu carcajada Me llena el corazón de alegría Se me quedó atentamente Tu corona sin espina Permiso El que escribió la carta fue usted Sí Pues ahora sí UPP is my pipi Espérate No, no Espérate